Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con dos hongos que son muy comunes en los cultivos hoy en día. Incluso estos dos hongos afectan a más de 200 especies de plantas y son muy parecidos. O sea, se puede decir que los comportamientos son exactamente iguales, pero sí hay unas diferencias muy notorias que me gustaría que aprendieran conmigo el día de hoy. Pero antes de eso, me gustaría que se suscribieran a mi canal y dieran en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créanme que esta es una información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes muchos en sus cultivos. Entonces, acompáñenme y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más les habla tú, agrónomo virtual? Y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, que la estén rompiendo, que estén sacando unas producciones muy grandes y que estén generando mucho, mucho empleo. El día de hoy vengo a enseñarles a ustedes dos hongos muy importantes que se presentan mayormente en cultivos de producción y son muy comunes. Normalmente nosotros no le prestamos el debido cuidado porque no afecta directamente la producción, pero sí son muy importantes porque a largo plazo nos puede causar problemas y obviamente pueden llegar a un punto de matar la planta. Entonces, hoy lo que vamos a aprender es la diferencia entre la fomosis y la alternaria, que son hongos, créanme, que son muy, muy parecidos y la verdad sí hay algunas diferencias. Entonces, si me gustaría que lo viéramos, acá voy a voltear el celular para que miremos entonces de qué se trata. Bueno, entonces acá estamos viendo los síntomas de la alternaria y de la foma. Vamos a hablar un poco de ambos hongos. Estos hongos tienen comportamientos muy parecidos. ¿Por qué? Porque les gusta la materia orgánica, les gustan los residuos de cosecha en descomposición, les gustan las superficies húmedas, les gusta también mucho la madera y les gusta la guauda, pero como hospedero. O sea, simplemente están ahí y no causan daño. Están esperando el tejido vivo o el cultivo para poderse en estas esporas pegar y desarrollarse y empezar a crecer sus micelios y todo. Pero simplemente en estos residuos de cosecha madera permanecen como en un periodo de latencia mientras esperan el tejido vivo para poderse desarrollar. En este caso, pues, traje dos hojas de hortensia para poder ver los síntomas. Entonces, ¿qué más tienen en común? Se desarrollan a temperaturas de 18 a 30 grados. Entonces, mire que hay un rango de temperatura muy amplio en el cual nosotros, pues, en esta zona lo manejamos perfectamente y se desarrolla muy fácil. En un ciclo corto podemos tener una multiplicación en tan solo días y tenemos poder un cultivo afectado en tan solo días. ¿Cuál es el inconveniente? Que es que estas dos enfermedades se volvieron un tema muy común y se nos volvió parte del paisaje y no estamos haciendo controles adecuados. Obviamente, cuando estamos en el cultivo estamos haciendo un diagnóstico pero en ese diagnóstico estamos fallando en cómo se diferencia la una de la otra. Entonces, acá les voy a empezar a mostrar. Entonces, les voy a hablar un poco de la foma. La foma empieza a manifestarse en la zona central de la hoja. La hoja comúnmente empieza a manifestarse. Empiezan unos anillos desde el centro hacia afuera. Empiezan a formarse en unos anillos concéntricos que ustedes claramente lo ven y empiezan a formar esa necrosis. Ya afecta a nervaduras, ya afecta todo el proceso fotosintético de la hoja. En algunos casos, también se puede llegar a presentar en las zonas laterales como lo empezamos a ver acá con un borde color marrón o un borde color negro y empieza a expanderse y a expanderse. ¿Qué es lo que pasa? Que el micelio de esta enfermedad empieza a crecer así y empieza a desarrollarse. El micelio llega, cae la espora y el micelio empieza a regarse por todo el mesófilo de la hoja y empieza a causar esa necrosis. Una vez esporulada, acá no la alcanzamos a ver esporulada, pero una vez esporulada acá, empieza esa esporulación a volar y inmediatamente empieza a colonizar toda la hoja. Esta enfermedad es muy común en cultivos de frijol, en la flor, que aquí tenemos una hoja de hortensia, la tenemos también en tomate, la tenemos también en lo que tiene que ver arberja, habichuela y también en algunas ocasiones en repollo y en lechuga. Ya les voy a hablar un poco, ya lo que tiene que ver es con alternaria. La alternaria más que todo se empieza a manifestar en las zonas laterales hacia adentro. También presenta manchas anilladas, también se puede presentar en la zona de adentro, pero inicialmente empieza a presentarse por los lados. Una vez empieza a colonizar la hoja, empieza también a expanderse. Sin embargo, ya no es un halo color negro, sino que va a expanderse de un halo color amarillo y ahí se ve claramente esa diferencia. En algunas ocasiones la alternaria no va a mostrar los anillos que muestra claramente la foma, sino que se va a ir presentando esa necrosis a medida que va expandiéndose el color amarillo por toda la hoja, la necrosis también va creciendo porque ya se consumió el tejido vivo para crecer. Entonces, a medida que va avanzando, se va creciendo el color amarillo. Entonces, una de las diferencias que usted puede notar claramente es el amarillamiento y la diferencia del tamaño también y del desarrollo. Una de las diferencias es que la alternaria crece mucho más rápido que la foma. Entonces, ustedes pueden observar acá claramente, es un cultivo de la misma edad que se sembra al mismo tiempo, enfermedades cayeron al mismo tiempo y podemos observar claramente cómo ha afectado el área foliar. Entonces, son hongos que colonizan y dañan todo el tejido vegetal. Una de las diferencias también que es muy notoria es la forma de colonizar. Si ustedes notan claramente, esta empezó en las zonas laterales, la alternaria y empieza a correrse, empieza a colonizar desde la parte de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con la foma? La foma empieza desde la parte central y empieza a correrse, 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 correrse. Llega a un punto en que ya no es capaz y ya la hoja empieza a arrugarse y llega a tal punto en que la hoja se cae. La alternaria sí puede permanecer mucho más tiempo, inclusive la hoja se puede tornar totalmente amarilla y seguir con esta misma necrosis y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, tratamiento preventivo para ambos hongos es exactamente igual. Me gusta mucho el preventivo del sulfato pentahidratado, me gusta mucho utilizarlo, me gusta también utilizar los famosos triazoles que son el difenoconazol, el propiconazol, me gusta también el teuconazol, me gusta otro ingrediente activo que actúa muy bien sobre estos hongos cuando empiezo a tener este tipo de síntomas ya un poco más avanzados, el azocistrovín, me gusta bastante, inclusive el azocistrovín más un teuconazol o más difenoconazol hacen un gran efecto en estas dos enfermedades. Pero como siempre, yo siempre recomiendo actuar de forma preventiva para que esto no se nos vaya a presentar y obviamente no nos vaya a afectar la calidad del producto, en este caso en la obtencia, la obtencia es muy importante las dos hojas aéreas y cuando se presentan este tipo de síntomas esa flor se descarta porque no tiene esas hojas. Entonces, de forma preventiva ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo primero las podas de formación, el de soje, la buena aireación en el cultivo. Si es un cultivo, por ejemplo, de frijol, de tomate, garantizar esa buena aireación y disminuir la humedad relativa obviamente que tenemos. En este caso, cuando son cultivos que están más pegados a la tierra como la lechuga y el repollo, bregar a cerezas, lo que nosotros llamamos el famoso escalcetio de soje para que esas hojas viejas no nos vayan a aumentar la humedad relativa y nos vaya a afectar mucho el cultivo. Otra de las que me gusta prevenir mucho estas dos enfermedades que es el extracto de melaleuca alternifolia que es el del árbol del té. Este producto de manera preventiva aplicado al suelo cuando estas plantas están en crecimiento y desarrollo es un gran componente para que estas dos hongos no se desarrollen y mitiguemos un poquito el impacto y así no se nos va a ver afectado el cultivo. Otra de las labores culturales que queríamos acostumbrar a hacer también es el residuo de cosecha no incorporarlo directamente al suelo sino ponerlo en un debido compostaje y para que el hongo recuerde que yo les decía al inicio les gusta mucho los residuos de cosecha en descomposición entonces para que compostemos bien esa mezcla y obviamente no nos vaya a afectar mucho el cultivo. Otra cosa manejar muy bien la humedad yo siempre he dicho que cuando uno maneja muy bien la humedad los problemas de hongos disminuyen que son los canales por donde corre el agua bueno me gustaría que ustedes miraran las diferencias de cada una de las enfermedades y me comentaran en la parte de abajo ustedes que más diferencias notan fuera de la que yo les dije ahí se las estoy mostrando claramente la forma y la alternaria entonces comenten en la parte de abajo que diferencias ven y entre todo las discutimos bueno entonces espero les haya gustado este vídeo recuerden dar manito arriba compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo y recuerden suscribirse a mi canal y dan en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo vídeo créanme que esto es una información realmente poderosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano más atractivo más rentable y más sostenible les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día que les va a ayudar